Ahora sí, llegó el doctor. ¡Bravo, Daniel! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo andás, Dani? Bien, bien. ¿Ustedes? ¿Qué te trae por casa? ¿Qué me trae? Había un temita, ¿no? Un temita controversial. Un tema chiquito. ¿Por qué hacemos muchas cosas a la vez las mujeres? ¿Por qué desde el punto de vista médico, fisiológico? Primero, ¿las mujeres hacen más cosas al mismo tiempo que los hombres? Yo tengo la percepción de que sí. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Y sí. Sí, sí, claro. Sí, claro. O sea... Yo también tengo la percepción que sí. Después empezamos con los asteriscos, si querés. Pero sí... Pero que lo hacen, lo hacen. Pero coincidimos que la mujer es más multitarea que el hombre, más multitasking. Totalmente. Vos estás segura. Pero total, no tengo ninguna duda. Somos poderosas. ¿Cómo es tu caso? Mi caso, yo estoy al aire acá hablando, presentando una noticia. Quizá va la noticia y mando la lista para el supermercado. Como que hago muchas cosas al mismo tiempo. Estoy trabajando y en simultáneo estoy controlando el tema de mi casa, de los hijos del colegio. ¿Es así? No, los canjes. También, bueno. Hay que controlar, pero hay que controlar porque se caen. Pero uno tiene como que la cabeza fragmentada, estás al aire, estás dando la noticia. ¿En tu caso es igual? Muy parecido, sí. Yo, por ejemplo, tengo grabaciones que voy escuchando del trabajo mientras tengo el horno prendido, el lavarropas prendido y bañando un nene. Mira vos. Mira vos. Claro. Es como mucho, pero sí. O sea, son situaciones y ¿cómo hago para hacer todo? Yo hago un par de cosas al mismo tiempo, pero no sé si tantas, pero hago, trato. Pero si yo bañara al nene y haría la torta, o se me haga el nene, o se me pasa la torta. O haces torta al nene. Prefiero que se me pase la torta. O haces torta al nene. Hay un momento que hay que elegir. Hay un momento que hay que elegir. Claro, ahí está por ahí la diferencia. Ellas hacen un montón de cosas bien, nosotros hacemos un montón de cosas y alguna, en alguna tropezamos. Tropezamos. Podría ser así. Bueno. Vos sabés que hay algunas diferencias de género que siempre son controversiales y van apareciendo estudios científicos, etc. El cerebro femenino tiene ciertas características diferentes al masculino. Por ejemplo, hay cosas más o menos probadas. El centro del habla está en el hemisferio izquierdo, en el 95% de las personas. Del habla y la comprensión. Cuando yo tengo, si yo tuviese un accidente cerebrovascular de este lado, del hemisferio izquierdo, es probable que pierda la capacidad de hablar y de entender. Se llama afasia. Pero si yo, en vez de ser Daniel, fuera Daniela, probablemente con el mismo accidente cerebrovascular, pueda seguir hablando un poco o comprender más o tener una rehabilitación mejor. Sin embargo, ¿por qué? Porque la mujer tiene ese centro muchas veces o algunas veces más distribuido en ambos hemisferios cerebrales. De manera que si hay una afectación de un lado, el otro toma su comando. ¿Me expliqué? Ese es uno de los casos neurológicos. Así, hay varias diferencias que tienen que ver con eso. La pregunta es si la multitarea, que es de lo que estamos hablando, la mujer tiene más capacidad que el hombre. Los dos hemisferios tienen funciones distintas y están interconectados. Esa interconexión se llama conectoma. Son la guía Philcar, los cables que comunican ambos hemisferios. Autopistas, digamos. Autopistas de comunicación de un lado al otro. Si alguien googlea después conectoma, va a ver una cosa hermosa que parece de arte, que son los cables que comunican... Bueno, el conectoma de la mujer tiene otras características distintas al conectoma del hombre. Hay más conexiones interhemisfericas derechas e izquierdas. ¿Puede esto determinar que la mujer tenga multitarea? Eso está discutido hoy en día. Pero sí es posible que sea por una cuestión cultural. No sé si me explicas. Sí, claro. Y de hecho, yo te hago una pregunta, una pregunta, Erika. Esa multitarea que vos decías, que hacías qué cosas al mismo tiempo, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es? Yo te decía, mientras cocino, escucho algo del trabajo, tengo el teléfono y le doy play a una grabación. Y mientras tengo el nene que lo estoy bañando, o sea, lo controlo en la bañera y tengo lavarropas prendido. Y voy controlando el tiempo en que termina. Y voy coordinando los tiempos en que termino cada... Me sumaste lavarropas ahora. No, no, ya había dicho lavarropas. Yo en un momento pensé... Mira, no me puedo concentrar. No, claro, a ver. Estamos en otra cosa. Estamos en una sola tarea. Estamos en una sola tarea, no en baño. De hecho, dije, mientras no ponga el nene en lavarropas, pensé también. Porque en la... Claro. ¿Y a vos? ¿Y a vos? Y ya te dije, o el nene o la torta. O sea, es que la multitarea, en general, hoy se asume que tiene que ver con el entrenamiento de multitarea. Y la mujer, culturalmente, está presionada a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Esa es una realidad. Podemos debatirlo, podemos discutirlo, podemos empezar a charlar, pero hay algo que es cierto. La mujer, hoy en día, hace las cosas que hizo toda la vida, más las cosas nuevas que está haciendo. Es decir, el hecho del trabajo, el hecho del estudio, el hecho de una profesión. ¿Coincidimos en eso? Sí. Eso genera multicarga o multitarea, a la que la mujer se tiene que adaptar y entrenarse. La multitarea es la capacidad, que por entrenamiento me permite a mí cambiar de focos de atención en forma múltiple. Múltiple, es decir, al mismo tiempo. No sé si me explico. Y eso tiene mucho que ver con el entrenamiento y también tiene que ver con el estrés. Porque aunque digas que lo llevas bien, cuando haces multitarea, eso te estresa. Es un motivo de estrés. Lo más recomendable es siempre estar concentrado en una cosa y después cambiar a otra. Y esto de la multitarea, que fíjate que todos los que están en casa deben coincidir con lo que nosotros coincidimos. En que la mujer es común que haga muchas cosas al mismo tiempo. Y de hecho, seguro que las preguntas que llegaron deben tener que ver con eso. Sí, claro. Me imagino yo. Porque casi es como que, viste, es unánime. Y eso tiene que ver más con la cultura que con otra cosa. Y es claramente estresante y es parte del porqué de algo que es un área que se llama estrés femenino. Hoy la mujer tiene más estrés que el hombre en términos géneros. Dani, ¿es bastante más amplio el margen de error o todo eso que hacen en simultáneo lo hacen bien? No, es más alto el margen de error. Cuando vos estás concentrado, Adrián, una sola tarea, pones todo tu foco. ¿Qué es la atención? Es poner todos mis procesos psíquicos y mentales en un objeto. Y eso hace que mi funcionamiento sea óptimo ahí. Si tocas guitarra es eso, si andas en bicicleta es eso, si manejas es eso, si estudias es eso. Las milanesas se me secan casi siempre. ¿Ves? Ahí está la confesión. Es lo que dijo Luis el otro día. Marido. Es lo que dijo Luis el otro día. Sí, no, no. Pero es así. Y ese cambio de foco continuo es claramente estresante. No es algo positivo. Pero sale naturalmente. A ver, una de las peores cosas es una mujer en calma. Porque todo lo que deja de hacer en simultáneo dos o tres cosas, en la calma se le empiezan a encruzar todos los cables. Empiezan a pensar todo lo que deberían estar haciendo y no hacen. ¿No? O sea, ese funcionamiento da la impresión de que no para nunca. Bueno. Así todo en el reposo. Bueno. ¿Se entiende? Bueno, la psicología de la mujer en términos géneros es un constructo psicológico. Varón y mujer pueden tener las mismas características. Hay cosas que no dependen del género. Pero hay un arquetipo femenino y un arquetipo masculino. En un lugar laboral que es de hombres, agregás mujeres y el sistema funciona mejor. En un lugar laboral de mujeres, agregás hombres y el sistema funciona mejor. Porque hay psicologías diferentes, por lo menos en lo arquetípico. Vamos, Dani, a la pregunta, pero solo esta acotación. Doctor, durante la pandemia fue el sumum de eso. Porque a todos se nos sumaron mil cosas que teníamos que hacer a la vez en casa. Claro. Y ahí sufrimos todos el gran estrés de cuidar a los chicos, la casa, la cocina y el trabajo. Claro, no hay ninguna duda. Hay otra cosita más, Erika. Hay algo que se llama enfermedad del curador, del cuidador. Y eso es propio de la mujer. La mujer es la que más cuida en una casa. La que más cuida a los viejitos. De hecho, en estrés se habla de la patología o el estrés del cuidador. Y la mayoría de los cuidadores, está inundado de artículos científicos, son mujeres. Ahora, Dani, vos hablaste mucho, creo que en algún otro momento de esto, nuestra genética, nuestro pasado, nuestra prehistoria, era así. El hombre cazador, la mujer, digo, está en nuestra naturaleza que se ha adaptado a las circunstancias, a los tiempos y a la cultura. Los estudios básicos dicen, el hombre es cazador, sale, va, caza y la hembra, hablamos de la historia, de la prehistoria, se queda ahí en el campamento o en la cueva. No va a cazar y no muere en la casa. Sí, pero sin embargo, cuando los hombres se iban a cazar, las hembras se quedaban solas. Y esas hembras que se quedaban solas, tenían que cuidar a los bebés y de los predadores. Con lo cual, eso que parece pasivo, es activo. Y de hecho, hay estudios científicos que muestran que el grado de activación de esas mujeres, cuidando a las crías, de los predadores, porque no hay nada más bravo que una leona, no el león, anda a sacarle un cachorro a una leona. Entonces, las mujeres que estaban, tenían que cuidarse de los demás y vivían con un grado de activación mental alto y con el sistema de alarma activado. Y eso demostraría el por qué hoy, a través de la evolución de nuestra especie, Adrián, la mujer tenga más ansiedad que el hombre. Los cuadros de ansiedad son más frecuentes en la mujer que el hombre. ¿Por qué? Porque el miedo es lo que motoriza la ansiedad. Y ancestralmente, posiblemente, hay investigaciones que dicen que la mujer tiene esa activación del sistema del miedo en forma constante, pareja, aunque baja, y eso determinaría que los cuadros de ansiedad sean más frecuentes en las mujeres que en los hombres, porque a lo mejor debían tener siempre esa hiperactividad. Ahora, en la historia eso, en el pasado, en el día de hoy, somos todos, somos la que va a buscar la comida, que trabaja, que se queda con los chicos, hacemos todo nosotras. Por eso digo que se agregaron un montón de cosas que determinan una sobrecarga. Y la sobrecarga es estrés. Cuando la carga es mayor de lo que puedo llevar, es estrés. Y la multitarea es estrés. Hay preguntas, hay preguntas de la gente. Vamos con la de Clara de Belgrano que dice, a ver, hago el desayuno, la mochila, levanto a los chicos, los llevo a la escuela. Es una rutina que tengo cada mañana. Sí, eso me hace acordar algo. Cuando estudiaba medicina, no estaba recibido y empezamos a aprender a hacer historia clínica, nos decían, bueno, trabajo, viste, cuando llenás la historia clínica. ¿Usted qué hace? Padre, madre, qué sé yo. ¿Usted qué hace? Trabaja. Bueno, ¿en qué trabaja? Soy carpintero, soy esto. ¿Usted qué trabaja? Ah, ama de casa. Ah, ama de casa, no trabaja. Peor. No es cierto. Trabaja más. Pero esto, cuando yo estudiaba era así, ¿eh? O sea, te lo juro, te juro. Ah, ama de casa. Se subestimaba el trabajo de la ama de casa. Sí, es comunal lo que hace una ama de casa. Es comunal. Claro, y no hace, pero de lo que yo te digo, no hace tanto tiempo. No termina nunca, vas a hacer laburo. De lo que yo te digo, no hace tanto tiempo. Cuando yo era estudiante de medicina, o sea, te diría en el 77, 76, 78, eso era la habitual. ¿Aprendías a hacer la historia clínica? Ah, no, es ama de casa. Y después hay muchas cosas que cambiaron en ese sentido. Y ahí, ahora sabemos que ser ama de casa es esto, es multitarea. Estaba mal la palabra. En vez de ama de casa, era esclava de casa. Posiblemente, posiblemente. Es un tema de debate. Pero médicamente, sí te digo una cosa que es clara, la tarea de la casa es un verdadero trabajo y es un trabajo que obliga muchas veces al multitasking. Igual ahora las tareas de la casa están, no digo, 100%, están un poco más repartidas, por suerte. Todos nos encargamos de todo, en mayor o menor medida. Empieza a cambiar, sí, sí, sí. Vamos con acá, Susana de Villa Martelli, que dice, mientras cocino aprovecho muchas veces para limpiar la cocina. O sea, me está cocinando como Erika, está cocinando y repasa de... Bueno... Limpia, le pasa la... Bueno, es que seguramente, mientras cocina, mantiene la atención en lo que está cocinando porque no se puede quemar la comida. Eso, en definitiva, es multitarea. Lo que pasa es que está dentro de lo habitual. Nosotros también, de golpe, hacemos dos o tres cosas al mismo tiempo. Pero, de todos modos, esto de Susana es más frecuente en la mujer que en el hombre. Leti dice, trabajo, estudio... ¿Quién? Leti. Leticia, ¿no? Trabajo, estudio, me encargo de los chicos, soy madre soltera por decisión propia. Bueno, ahí hay toda una sobrecarga de responsabilidad muy clara, ¿no? Bueno, pero que se siente muy bien entrenada, lo acaba de aclarar, por decisión propia. Por decisión propia. Por decisión propia. Nadie lo obligó. Sí, ahí hay una condición de seguridad propia, por lo que Leti manifiesta, y esa frase que vos señalás, implica lo que nosotros conocemos como asertividad, seguridad en uno mismo. Ahí me parece que es una persona muy bien plantada, ¿no? Y bueno, un poco también lo que dice Romina. A veces me llamo Romina, aclara, no tengo hijos, pero sí perros. Y además atiendo a mis perros, a mis sobrinos y trabajo, trabajo y estudio. Vivo sola, aclártame, ¿no? Bueno. Igual acá me parece que hay una cuestión, o sea, en distintos tiempos hacemos todas distintas cosas. Se cuidan los perros, se cuidan los sobrinos, pero el foco acá, estamos hablando, doctor, de hacer varias cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo, claro. Entiendo que esta persona cuida a los sobrinos, los perros y lo demás, todo al mismo tiempo. Y en algún momento, sí, si tenés los sobrinos y los perros y tenés que estudiar, sí. Sí, pero hay que diferenciar el límite. Hay que diferenciar el límite. El tema es cuando tenés que mantener tu atención en dos o tres cosas importantes al mismo tiempo. Entonces, tú, 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 tú. Ese no descanso genera una tensión constante, que es la raíz de la multitarea o multitasking, que sí es estresante. Nosotros, de golpe, acá mismo estás haciendo dos o tres cosas al mismo tiempo, pero vos cambias de foco. Por eso decía que la definición de multitasking hoy se entiende como facilidad para cambiar de foco intencionalmente varias veces. Eso no hace mal. Es decir, te dedicás a los perros y después a esto, esto se... Ahora, si hacés las tres cosas al mismo tiempo, eso sobrecarga. Bueno, ahí el trabajo y el estudio son dos cosas. Eso son por distintos, digo, ¿no? Eso es sostenido en el tiempo, porque hay muchos casos en donde no solamente es ocuparte de tres cosas una vez, que puede ser, te debe dejar estresado de otra cosa, es cuando vos lo tenés... Como rutina. Como rutina prolongada en el tiempo. Lo que dice Rama tiene razón. Eso es lo que determina el estrés crónico, es decir, la continuidad sostenido en el tiempo. Es la gota que orada a la piedra. Una gotita, tac, 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 con el tiempo termina siendo un agujerito. El tema es que hay una instancia donde los chicos siempre piden por la mamá. Hay una instancia donde los chicos siempre terminan pidiendo por la mamá. Ah, sí, bueno. Digo en familia tipo, en esto del multitasking, y hace las urgencias a lo importante. ¿Puedo hacer ahí una acotación? Me parece que sí, pero también estimo que puede tener que ver con que, en general, las mamás solemos tener un poquito más de paciencia. O sea, los dos, padre y madre... Eso tiene que ver con los hemisferios, Daniel. O como esté compuesta la pareja, uno de los dos tiene un poquito de más paciencia, y en general los chicos piden porque sabe cuál de los dos va a tener más clemencia. Negocia más con la madre. Puede ser. Es muy probable que pase por ahí. Yo, desde el punto de vista médico, no podría meterme demasiado en eso. Ahí estamos iguales. Yo puedo formular alguna cuestión que científicamente conozca por trabajo de publicación. Lo que vos decís me parece que es así, pero también tiene que ver con esa relación especial que muchos chicos tienen con la madre, ¿no? Que a lo mejor está más tiempo durante el día y un montón de cosas y... Sí, depende de cada familia el tema paciencia, ¿no? Sí. Por eso dije, independientemente de cómo esté compuesta la pareja, pueden pedir... Si es chiquito, seguro por la mamá. Pero cuando son un poquito más grandes, puede ser que pidan por quien tiene más paciencia, independientemente del papá o la mamá. ¿Sabés cuántos enfermos en etapa avanzada de la vida se acuerdan de la madre? ¿Cuántos? Muchos. Que dicen muchos que, viste, vos ves en la cama del paciente y todo y dicen, ay, mamá. Doc. Eso, creo que no, ¿no? Sí. O sea, viste cuando vos... Sí. ¿Vos...? Te sigue de por vida. Sí. Yo tenía un profesor que decía, ¿de quién aprenden los médicos? El profesor Fustinoni, un capo de medicina, un fenómeno. Y decía, ¿de quién aprenden los médicos? Bueno, obviamente tienen que estudiar, obviamente de otros médicos, pero uno aprende de los pacientes. Lo que los pacientes te enseñan... Vos cuando me dijiste eso, yo dije... Yo también me acuerdo de mi mamá muchas veces. También de mi papá. Pero, viste, cuando el dolor te retuerce las tripas, la vieja está siempre... No sé si le pasa. Sí, sí, sí. Eso creo que tiene que ver con eso, ¿no? Doc, le quería preguntarte, quería preguntar por el tema de los mensajes. Porque esto de que estamos haciendo un montón de cosas, todo el tiempo nos llegan mensajes de WhatsApp. Esto también suma, ¿no? El tema de la atención, de estar respondiendo. Y también te estresa estar todo el tiempo. Y hay gente que los mira de a ratos a los mensajes. Hay gente que contesta en el instante. Eso también, ¿no? Eso tiene que ver con la adicción al celular. El hecho de no poder apagarlo, el contestar en el momento, estar en una conversación y te llega un mensaje y ves el mensaje. Estás en un lugar y una persona no te atiende físicamente, pero atiende el celular. Eso tiene que ver con la hiperactividad con el celular. Eso hay que aprender a manejarlo, es todo un tema. Yo, por ejemplo, lo tengo insonorizado. No tengo prácticamente nada. Cada tanto miro, pero lo tengo insonorizado. Cada tanto es cuanto. Una vez por hora, una vez cada dos. Depende de la circunstancia, depende si estoy en el hospital y lo dejé en la mesa y hago otra cosa. Pero esto es todo un tema. Como toda herramienta, es algo fantástico. Pero si te convertiste en esclavo de esto, esto puede ser enormemente estresante. Puede no dejarte dormir, no dejarte parar. Recién hacía una mención con respecto a que probablemente esto de que hacemos muchas cosas tiene que ver con la necesidad cultural que traemos de que hay que hacerlo. Pero bien acotaba Dani de que cada vez más las tareas en la casa se comparten con los chicos. Entonces, los hombres también están desarrollando, y a mí me parece que sí, estabilidad de multitasking también. Espero que no, Che. Yo creo que sí, y esto tiene que ver con el cambio cultural. Es decir, culturalmente está pasando con las parejas más jóvenes, etc. Ahí me parece que se plantean cuestiones de edad. No es lo mismo a lo mejor mi edad que la de mis hijos. Realmente estamos viviendo una época de cambio. Yo los veo, a mis chicos son muy distintos a como éramos nosotros a esa edad. Esto, casi todos los que están en casa ahora dicen, sí, cualquier persona de 60, 70 años y se compara a sus 15 o a sus 20 o a sus 30, es muy distinto que un muchacho hoy de 30. La conducta de las parejas son distintas, comparten cosas, hacen cosas juntos. Es diferente, culturalmente ha mejorado, ha cambiado. Hacen cosas juntos, cosas separadas, un día cocina uno, un día cocina otro. Vos llevas a los chicos, yo los voy a buscar. Sí, pero seguís hablando de cuestiones de una a una. Uno busca a los chicos, el otro cocina. Uno, uno busca a los chicos, uno cocina. La cuestión es, uno busca a los chicos y deja la cocina mientras vas a buscar... Prendió el fuego. Esa es la pregunta. No podemos hacerlo. La multitarea tiene que ver con eso. Las diferencias que existen, por ejemplo, la mujer tiene más capacidad de distinguir colores. Esto está probado, está medido. Para nosotros el azul es el azul. En cambio los azules de la mujer son muchos más, desde marino, índigo y un montón de cosas. Eso está estudiado, la capacidad de discrecionar. Para nosotros es azul. Pero a vos no te pasa nunca que a lo mejor no encontrás una remera y le decís a tu señora No encuentro la remera, no encuentro la remera, pero está en el placar. No encuentro la remera, pero está en el placar. Y vos no la encontraste. Y viene, hace así, hace tac y la vio. Sí. No, eso es un castigo. Eso te pasa. Te humillan con eso. Ahí te humillan. Pero no te ha pasado. 360. Pero no te ha pasado abajo a la derecha, atrás de no sé dónde y lo encuentran ella. ¿No es una capacidad del varón también decir no? Cuando a veces nosotras intentamos y le decimos a nuestra pareja. Acordate de hacer esto y le tiramos cuatro cosas. Y en general el marido, la pareja dice, bueno, hago una o dos. Quizás es excelente poder decir no a algunas cuestiones porque sabés que no las vas a poder resolver. Sí, pero como te lo dicen, siempre parece todo muy urgente, debido a muerte. Y vos te sentís, claro, te sentís como que estás en falta. Digo, habla bien de quien puede decir, no, no se puede todo. Porque hay mucho riesgo de que alguna no salga bien. O sea, que te traigas otro chico del colegio. Estamos hablando que la multitarea es estresante. Y la palabra más antiestrés que existe es la palabra no. Bien aplicada, la palabra no es la más antiestrés que existe. Es hermoso decir no. Si viniesen comprimidos, si viniesen comprimidos, querés venir, querés... No, 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 me saco, me saco, es bárbara. No, y hay que aprender a decir que no. Nosotros decimos que si fuese un comprimido lo recetaríamos con frecuencia. Aprender a decir que no. Y aprender a decir que no no es rechazar a la otra persona, sino rechazar la propuesta. Vos me propones algo que yo no lo puedo hacer o es una sobrecarga. Y lo importante es que yo no te diga que no así, mal, porque vos vas a decir, Rani me dijo que no. En cambio, si yo digo, mira, lo que vos me propones, Adrián, que es esto, esto, a mí me cuesta. Entonces vos, yo puedo hacer comprenderte a vos que yo rechazo la tarea y no a vos. Pero en Occidente es muy común que lo tomemos a personal. Alguien te dijo que no. Pero esto salió como paralelo a este tema porque sí, hay que aprender a decir que no. Ya es casi terapia de pareja, Dani, porque acá hay un choque. A veces, también es decir, la mujer a veces suele no poder ver que hay cosas que se pueden hacer después. Que no están en el rango de lo urgente. A veces, generalmente, los chicos son cosas urgentes, pero hay otras cosas que no. Ayer a mí me esperaban 20 perchas y 20 prendas. ¿No? Sí. ¿Se entiende lo que tenía que hacer? Sí, sí, sí. Bueno, todavía están ahí. Están ahí. Porque necesito un tiempo y un espacio para hacerlo. ¿No? Este... O sea, el ordenamiento... La medida de lo urgente, ¿entendés lo que te digo? Urgente es un partido de Copa Libertadores. Por ejemplo. La Paz Ríber independiente, vayamos la noche. Hoy, urgente. Hoy, ¿cuál es? Espera, espera. Bueno, Dani, espera. Rebúnen las dos cosas. Urgente es importante. La cosa como yo. Ahí está. El varón, me parece, el varón ve el partido de fútbol sentado en la mesa comiendo algo o tirado en el sillón. Si no, vamos a la cancha. Y si vemos nosotras el partido, vemos el partido mientras planchamos, ¿no? Pero es decisión. Mirá. Sí, puede ser, pero la cuestión es que... Porque puede haber partido y después plancha. Porque tiene razón, Adri, es mucho más difícil para nosotras no hacer nada. O sea, solo mirar un partido... ¿Viste que yo te dije eso? Ese vacío que se le provoca. Hay mucho de eso y tiene que ver con una descripción cuando estudiás estos trabajos, cosas que se publican, y se dice, el hombre puede estar así. Mirando algo en televisión, vos le podés hablar y no te escucha realmente. No te escucha. Se produce el vacío de acá, ¿verdad? Se acabe. Y pasa automáticamente. O no entra directamente, ¿no? Si no, rebota, rebota. Pero como que está escrito, como que tiene, a lo mejor, quizás sea cultural, ¿viste? El hecho de que estén en la costanera, tiran ahí, está la bollita y tienen la vista clavada ahí y no hay más nada, ¿no? Ahora, una cosa con lo que sí, las pildoritas de no, ¿no? Una cosa es decir, bueno, mirá, hay cuatro cosas para hacer. Bueno, espera, voy a hacer estas dos y después ahora las otras dos, no, ahí sería un no. Está bueno que del otro lado no te digan, espera, lo hago yo y listo. ¿Entendés? Lógico. Porque si no, es como que viene una presión. Lo voy a hacer. Hay quilomito en casa, ¿no? No, pero no, 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 no. Lo digo hoy que a veces pasa. Bueno, sí. Podemos hablar también, no hay problema. Daniel, terminó siendo una sesión de terapia. Armaste sesión de terapia. Pero, ¿entendés? Es eso también, que del otro lado digo, bueno, espera, ¿cómo vas a hacer? Déjame mi tiempo. ¿Entendés? ¿Dónde va a estar? Bueno, esto es la cuestión de charla y tiene que ver con que... Acá me decía alguien que a alguien le dijeron. ¿Tus tiempos? Tus tiempos no son mis tiempos. Me dijeron a alguien, ¿eh? Lo escuché, lo escuché. Tus tiempos no son mis tiempos. Por eso digo que esto tiene mucho que ver con lo cultural. Tiene mucho que ver con el entendimiento, con el emparejamiento. Ha cambiado mucho la relación hombre-mujer en la última generación. Está clarito acá y en todo el mundo. Es verdad que el hombre tiene la capacidad de no hacer nada. O sea, por ejemplo, yo entro al living de casa. Y de no pensar en nada. Un segundo. Entro. Y está tu pareja tirada en el sillón. Tiene los ojos abiertos. No está durmiendo. Entonces vos le decís... ¿En qué estás pensando? No está durmiendo. Si está durmiendo... Pero hay que moverlo. Parece. Si está frío. Se muda el barrio en cualquier momento, Dani. Se muda la chacarita, Dani. No está durmiendo. ¿Dónde se toma el pulso, Dani? Y vos le decís... Vos le decís a tu pareja... ¿En qué estás pensando? En nada. Y te dice, en nada. Y sí. Y yo no puedo concebir que una persona no piense en nada. Eso. Pili, perdón. ¿No? Alguna vez... Y que tu pareja te diga, en nada. Hay quien dice... Mente en blanco no existe. Yo tengo la cabeza... Sí. No existe la mente en blanco. A ver. Pero, sí. Por ahí el nada... Pero te digo, el nada es... Estás pensando en el gol que hizo Cócaro. No, no, no. Pero espera, no, no, te lo digo. Está bien. Pero eso no es nada. Eso es el gol que hizo Cócaro. Pero espera, ahí quiero llegar. Esperá. Pero es nada. Porque si te digo, si estoy pensando en el gol de Cócaro, es real, es nada. Porque no es ni importante. No, no, no. Esa cosa no es una respuesta. Esa es nada. No, la respuesta tiene que ser real. Y otra cosa es muy importante. Pregunta final para el doctor. ¿Puede un hombre pensar en nada así mirando al techo? Hay una descripción gráfica. Esa es una descripción gráfica que dice que en el cerebro, gráfica, debatible, que en el cerebro tenemos un montón de cajitas y la mujer tiene un montón de cajitas llenas de cosas y el hombre tiene una cajita que está vacía, que no tiene nada y que el hombre tiene la capacidad de en un momento no hacer nada. Si eso se puede probar científicamente, no se ha probado científicamente. La práctica pareciera, por lo que estamos charlando aquí y deben estar pensando en casa, pareciera que el hombre tiene más capacidad de abstracción que la mujer en ese sentido. Pero no está probado científicamente. Eso es como cuando... Yo lo podría decir con un artículo científico. Y a nivel personal, a ver, no sé si es posible, médico o el señor Daniel, que un ratito se sienta y dice, mira una flor, un pajarito, hola, nada y no piensa en nada. A mí continuamente, lo hago muchas veces. Claro, pero... Y de hecho porque practico meditación. Pero para mí la diferencia entre nada, a ver, por ejemplo, no sé, vamos a tratar de entender esto. Estoy pensando en que tengo que ir a buscar a Uma y a Francesca al colegio. Sí. Eso es pensar en algo importante. Pensar tiradas en el gol de Cócaro, que de repente podés ser el gol de Cócaro y de repente podés ser un café... No, pero hay momentos de nada, Dani. No, pero hay momentos de vacío. Hay momentos de vacío. Pero es como que te llevas vacío. Esto es como cuando Dani, y mismo la mujer, te pregunta, ¿te pasa algo? Claro, después viene eso. Eso es un masaje. O porque a veces, chicas, no nos pasa nada porque no pasa nada. ¿Entendés? Sí, en realidad pasan muchas cosas porque ustedes no se enteran. No pasa. Bueno, eso es lo que más se dice. No está probado científicamente, pero vos hacés una encuesta. No hay artículos publicados de eso, pero hacés una encuesta y vas a encontrar que sí, que eso sucede. Y ahí te cambio el eje, porque cuando vos le preguntás a una mujer, ¿qué te pasa? ¿Te dice nada? No, está pasando todo. ¿Está pasando todo? No, no, en cualquier momento. ¿Qué te pasa? Nada. Ah, pero ahí el tono es fundamental. Bueno, ponele, ¿qué te pasa? Sí, parece terapia de pareja esto, chicos. Y esto por los hemisferios. Por los hemisferios. Es nada de la mujer es todo. Y es nada de la mujer es nada. Pero también tiene razón, doctor. Lo definió, ¿eh? También tiene razón. Sí, sí, sí. Es que lleva a los conflictos también todo esto que estamos hablando. Es un tema, la convivencia, el hombre, la mujer, las tareas, el estrés. Son un montón de cosas, ¿no, Doc? Bueno, esto se ve mucho en las consultas médicas. Yo, digamos, me hacen preguntas como si yo supiese. Pero sí uno escucha cosas. ¿Cómo armaste con el multitasking, eh? Es que, no, es que... Pero, ¿y qué es lo que escuchás en la consulta? Es que es una... Bueno, es que esto se... Bueno, en la consulta tiene características que muchas veces diferencian el género. El hombre va... Lo traen a la consulta. Al hombre lo traen a la consulta y la mujer le salva la vida. La mujer llega tarde a la consulta. La patología cardiológica es más grave en la mujer porque llega tarde a la consulta. Esto está aprobado, está medido en la Argentina, hay estudios uruguayos, en el río de la plaza. Porque se ocupa del entorno la mujer. Porque se ocupa del entorno. Bueno, la mujer llega más tarde que el hombre a la consulta. El hombre se siente mal y va enseguida o por miedo o porque la mujer lo lleva. Eso está... Eso sí está escrito. Está escrito, te podría atraer lo científico. Esto es así. Pasa. Es una diferencia. Pasa. Dani, tenemos frase. Tenemos frase. Vamos. Tenemos frase. Vamos. Y esto tiene que ver un poco con lo que hablaba vos también, ¿no? El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aristóteles. Esa es la mujer que le dice a Dani, nada. ¿Qué te pasa, Erika? Nada. ¿Qué análisis que hicimos, eh? Dani, te pasaste hoy, ¿eh? Ustedes. Nos dejaste agotadísimos. Gracias, Dani. Nos vemos. Chau. Hasta la próxima, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.